¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos una vez más al Rincón de Emma. En este caso, yo soy Emma, pero este no es mi rincón, es el rincón habitual. Sino que, bueno, hoy hace buen día... Bueno, vaya, ahora va a hacer un poquito de aire, no sé si se meterá en el audio. Hoy hace buen día y he decidido hacer este vídeo especial en este paraje, ¿no? Bueno, es mi terraza, es mi terraza y, bueno, digo, pues hoy lo voy a hacer al aire libre, a ver qué tal. Y es que os cuento que este mes de agosto se cumplen 20 años desde que me bauticé. Se cumplen 20 años desde mi bautismo. 20 años desde el que se supone que es el día más feliz en la historia de una persona, en la vida de una persona, ya que es el día donde uno dedica su vida a Jehová de una manera simbólica y firma un contrato simbólico con ese acto de por vida. Y es que hace 20 años las cosas eran de otra manera. Hace 20 años la generación de 1914 era la generación que no pasaría. Las langostas tenían otro entendimiento. Los del cuerpo gobernante no eran estrellas de televisión. La generación traslapada se estaría gestando en algún despacho. El kit de desastre ni se planteaba. Las asambleas tenían dramas. Internet era el enemigo del mundo. Bueno, a eso están volviendo realmente. Eso lo dejaron por un tiempo, pero ahora están volviendo de nuevo a criticar Internet. Pero hay cosas que no cambian. Hay frases como, por ejemplo, el fin está a la vuelta de la esquina, que lo estaban usando, que lo siguen usando. Lo escucharon en 1975. Lo escucharon mis padres cuando se bautizaron. Lo escuché yo cuando me bauticé hace 20 años. Y lo siguen escuchando la gente que entra nueva a conocer esta organización. Eso no cambia. O frases como, esta puede ser nuestra última conmemoración. Los métodos para adoctrinar han cambiado. Y también los métodos para bautizar. Yo recuerdo que me bauticé con el libro Organizados, ese libro verde. Yo, muy ilusionado, subrayando mi librito verde. Donde, bueno, tres ancianos me iban preguntando por tandas lo que decía el libro que me tenían que preguntar. Y alguna cosita más. Y yo respondía lo que estaba subrayado. Y respondía lo que tenía que preguntar. Y leer como un papagayo. Que básicamente era, el cuerpo gobernante tiene razón. El cuerpo gobernante no se equivoca. Y los ancianos te crujen porque te aman. Y porque a ti te hace esto bien de alguna manera. Que tú no entiendas realmente el por qué. Pero no te preguntes por qué. Porque por algo se da. Y la disciplina es amor. Como digo, tres ancianos me hicieron la tanda de preguntas. Bueno, pues más o menos por agosto. No sé si fue julio o agosto. Creo que fue entre julio y agosto. Porque tenía que ser un poquito antes de la asamblea. ¿Y quién me iba a decir a mí? Que meses más tarde. O sea, tampoco mucho tiempo después. Meses más tarde. Tres ancianos también me acorralarían en la sala B. Para decirme que mi pelo, mi manera de peinarme. Hacía feliz a Satanás. O que me iban a llamar 16 años después para expulsarme. Sin ni siquiera darme la oportunidad de negarme a ir a un comité judicial ilegal. Y ahí estaba yo. Con mi toalla. Con mis 13 añitos llenos de dudas. Con familiares alrededor llorando de alegría. Con familiares alrededor también advirtiéndome de que ni si me ocurriera fallar. Que esto era el principio solo. Y que a partir de ahora esto se iba a poner más duro. Que era mi tío el de la toalla. Mi tío el de la toalla estaba presente. Si no sabéis cuál es la experiencia de mi tío el de la toalla. Por aquí os dejo una tarjeta para que la veáis. Es imperdible. Y también me bauticé junto con el que yo creía que era mi amigo. Que bueno. Hoy día me tiene bloqueado en todas las redes sociales. Pero bueno. Él tenía un año más que yo. Pero estábamos en las mismas circunstancias. Y tengo que confesar que después de mi bautismo. Justo después. Ya cuando te quita el bañador y te cambia. Me llené de altivez. Porque todo el mundo te felicita. Porque todo el mundo te dice lo valiente que eres. Porque todo el mundo quiere hacerse fotos contigo. Y porque todo el mundo te da besos y abrazos y la enhorabuena. Y eso me hinchaba el ego. Luego no celebra los cumpleaños. Porque vaya a ser que la persona se sienta muy importante. Por celebrar el aniversario de su nacimiento. Pero bueno. Ya a partir de ese momento cuando yo me bauticé. Empecé a sentirme algo inferior. Solo un poquito más inferior que un siervo ministerial. Que estaba un escalón por encima mía. Pero en ese mismo momento me sentí igual o superior. A cualquier mujer de las que hubiera en el auditorio. Independientemente de la edad que tuvieran. Y de la experiencia que tuvieran en la organización. De los años que llevaran. De las fatigas que hubieran pasado. Y del conocimiento que tuvieran ellas. De la Biblia o de la vida en general. Yo tenía 13 años. Sí. Pero era un varón. Y estaba bautizado. A partir de ahí podía ya tener privilegios. Ellas no. La verdad es que recuerdo las semanas previas. Al que se supone que debería ser el día más feliz de mi vida. Y fueron angustiosas. Porque yo tenía 13 años. Y el mes de julio hice solamente 6 horas. Y digo solamente 6 horas. Porque un niño de 13 años. Y más candidato al bautismo. Debería de hacer la media. Más o menos nacional. Que se encuentra entre 12 y 15 horas. 12 y 15 horas al mes. Un niño de 13 años. Al haber hecho esa cantidad de horas. Que fue una ofensa a Jehová. Evidentemente esa cantidad de horas. Ni siquiera Caín o Nenrod. Se atrevieron a predicar tan poco. Y yo deshonrejaba muchísimo. Pues mi candidatura al bautismo. Se puso en jaque. Resulta que al anciano. Al que yo le entregaba mi informe de predicación. Al ver que yo había hecho 6 horas. Me dijo. Con esta cantidad de horas. Tú no te puedes bautizar en esa asamblea. El anciano al que yo le entregaba mi informe de predicación. Comía y dormía en mi casa. Porque era mi padre. Recuerdo perfectamente la noche. Donde hubo una reunión de ancianos. Donde iban a decidir. Quienes de los candidatos que se presentaban. Nos presentábamos de 3 candidatos. Dos. Éramos hijos de ancianos. Cuáles de los 3 candidatos. Al final pasaban el casting. Y la recuerdo perfectamente. Porque además tuvimos que esperar. Más de una hora después de acabar la reunión. A que acabara la reunión de ancianos también. Y solo quedábamos las familias de los ancianos. Esa fue la hora más larga. Que yo recuerdo siendo testigo. O una de las más largas. Porque yo estaba convencido. De que no me iba a bautizar. Yo tenía tanta ilusión en bautizarme. Yo decía. Por predicar más. Y ya la típica oración. Jehová te prometo. Que voy a predicar más. Te sentías muy culpable. El mes que viene verás. Y de hecho. El mes siguiente hice el pre-Q. Hasta que por fin terminó la reunión. Y uno de los ancianos. No era mi padre el que me lo dijo. Se acercó a mí. Y me dijo. Bueno. Para el día del bautismo en la asamblea. Llévate un bañador. Y una toalla modesto. Y nada. Vamos a bautizarnos. Y yo en ese momento. Me di cuenta de la temperatura real. Cuando se me enfrió el sudor. O sea. No era consciente de la temperatura que hacía. Hasta que por fin me relajé tanto. Se me enfrió el sudor. Y me pude dar cuenta de lo apacible que estaba la noche. Una noche genial para estar en la calle. Con 13 años. Pero yo estaba sufriendo. Por si acaso no me dejaron bautizarme. Tristemente. Uno de los tres se quedó en el camino. Los ancianos decidieron que no estaba preparado para bautizarse. Se quedó en el camino el único que no era hijo de un anciano. A partir de ahí todo eran dudas. O sea. No tenía ni idea de cómo explicar los siete tiempos. No tenía ni idea de lo que era el tipo y el antitipo. No tenía ni idea de un montón de cosas. Que se supone que debería de haber sabido una persona bautizada. Luego me di cuenta de que todos estábamos igual. Yo suponía que una persona bautizada. Más o menos esos temas los controlaba. Lo mismo que suponía que ancianos. Deberían controlar temas y dos más. Más o menos potentes. Y luego me di cuenta de que no. Que estábamos todos igual. Que estábamos todos en las mismas. Sin embargo siempre ansiaba el momento que tenía que llegar. De que me dieran privilegios. A pesar de no tener ni idea en ninguna de esas cosas. Para que todo el mundo viera lo maduro que yo era. Tres años después sin saberlo me hice lo que hoy día se conoce como Pimo. Y cuando tenía 17 años dejé de asistir a las reuniones ya de manera habitual. Ese agosto de 2001. Un mes antes de que ocurriera un suceso que nos ayudó mucho a predicar. Que nos ayudó mucho a las presentaciones. Y que nos vino muy bien. Aunque parezca mentira. Las torres gemelas se caerían. Y eso pues nos ayudó bastante a las presentaciones de la predicación. Nos ayudó bastante más que las atalayas. Y la despertada y cualquier tema de conversación preparado. Por el esclavo fiel. Y en esa época discreto. Y ahora pues estamos en agosto de 2021. 20 años después. Ya convertido en lo que juré destruir. Y viendo como de nuevo vuelven a usar una crisis mundial. Que a ellos les encanta. Para decir la frase que siempre han dicho. Y siempre dirán por los siglos de los siglos amén. Que es el fin está a la vuelta de la esquina. ¿Qué me iba a decir en ese agosto de 2001? Cuando me bauticé. Que tenía a cero personas. O sea llevé a cero personas al bautismo. Yo para el estudio era un negado. Que 20 años después. Gracias a este canal. Se disolverían de fena de congregaciones. Y quizás quien sabe si compartes este vídeo. Caiga alguna que otra más.